Buenas noches. Muy buenas noches tengan todos. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. ¿Cómo les ha ido este día? Bien. Bien, me alegro entonces. Vamos a iniciar nuestra clase de Excel de este día. Denme unos minutos, por favor. Vamos a esperar un minutillo que entren más de sus compañeros. Ahorita vemos muy pocos. Buenas noches. Buenas noches. Ya me encuentro acá en la conferencia. Muy bien, excelente. Solo estamos dando que algunos de sus compañeros ingresen para que les vamos a dar un minutillo para poder pasar lista. Perfecto. Gracias. 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 Podemos iniciar. Entonces, vamos a iniciarzen. Entonces, en honor a los que estamos ya presentes. Como el acostumbrado, eh vamos a hacer eh vamos a pasar lista de los que ya están presentes por favor, para tomar la asistencia como un requisito en este su curso. Y voy a empezar con el señor Alfredo Alberto Mancilla . It posso o digo Ana Patricia Méndez . Andrea Alicia Rosales Carmen Elena Nerio López Presente Muy bien Daisy Noemí Murcia Presente Delia Firda Barahona Diana Victoria Murcia Dina Xiomara Rivas Elmer Ricardo Hernández Presente Flor de María Soriano Presente Bien Gerson Balmore Argueta Buenas noches Presente Buenas noches Nelson Gerson, perdón Iris Marina Sandoval Johanna Guadalupe Corcios José Wilfredo Rivera No se le escuchó Pero ahí está presente Presente, gracias Josué Neftalí Argueta Presente Karen Lilibet Rosales Karina Stephanie Iraeta Luis Fernando Ramos Rosario Elizabeth Enríquez Silvia Arely Escobar Buenas noches Presente Rosario Buenas noches Buenas noches Walter Antonio Serna Wilber Alexander Antonio Vega Jacqueline Michelle Bestizo Y Jessica Maribel Buenas noches Buenas noches Presente Buenas noches Bueno Muy bien Tengan todos Muy buenas noches Nuevamente Hoy vamos a continuar Con los principios Vamos a ver Un poco del entorno De trabajo De Excel Es decir Vamos a seguir Conociendo Repasando Algunos conceptos Que son importantes Conocer Para poder Trabajar En Excel Nuevamente Les solicito A los compañeros Que si han trabajado O compañeras Que ya han trabajado En Excel Que ya tienen Un conocimiento Básico Pues este Que nos tengan Paciencia Con los demás Compañeros Porque hay Que explicarles En detalle El uso De esta herramienta Tan importante Que es Excel Bueno Les voy a compartir Mi pantalla Ok Estamos Entonces El día De ayer Nos quedamos Hablando Acerca De Quiero ver Y creo Que llegamos Hasta acá Verdad Con los conceptos De Excel Este día Vamos a ver El entorno De trabajo De Excel Pero vamos A terminar De ver Estos conceptos Verdad Hablábamos Ayer Del concepto Libro Todo archivo Que se guarda En Excel Se guarda Como un libro Y Al iniciar Excel Pues Él le pone Una plantilla De 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 un libro En blanco Para que usted Lo abra Y por default También le pone Una hoja De Vamos a abrir Aquí El Excel También Para ir Ok Entonces Estábamos Les dije Que todo Se guarda Como un Como Con el nombre Del libro Y Automáticamente Pone La hoja Uno En este caso Aquí lo Puesto Ok Luego de eso Tenemos lo que son Las hojas De cálculo Las hojas De cálculo Sirven para Crear Tablas Contables Aplicando Fórmulas Funciones Diferentes Herramientas Que además Permitimos Organizar Los trabajos De una manera Organizada La configuración De una hoja De cálculo Es diferente A las demás Son individuales Además Se les puede Cambiar el nombre Con doble P También se le Conocen Como etiquetas A los nombres De esas hojas De cálculo Quiere decir Que un libro De Excel Un archivo De Excel Está compuesto Por Hojas De cálculo Entonces ¿Cuáles son Esas hojas? Son estas Que aparecen Acá En la parte Inferior ¿Verdad? Estas son Las hojas De cálculo Vamos a ir A ver Vamos a ir Viendo En Más de espacio ¿Cuáles son Este ¿Cómo se llaman Estas barras? Que son las barras De trabajo Donde le aparecen Las acciones Que podemos tomar En Excel Entonces Acá están las hojas Este libro Este archivo De Excel Que yo acabo De abrir Ya tiene Tres hojas Y dice que Cada hoja Tiene Diferente Configuración Es decir que Cada hoja Es una plantilla De trabajo Donde usted La puede configurar A su manera Entonces Esas son Las hojas De cálculo Las hojas De cálculo Están Compuestas Por Columnas Y Están Compuestas Por filas Columnas Filas Las columnas Están Representadas Por letras A D C D Etcétera Y Las filas Están representadas Por números Uno Dos Tres Cuatro Etcétera Entonces ¿Cuáles son Nuestras Columnas? Son estas ¿Verdad? C D E F Etcétera ¿Cuáles son Las filas? Uno Dos Tres Siete Ocho Etcétera ¿Verdad? Excel Tiene Un millón Cuarenta y ocho Mil Quinientos Setenta y seis Filas Para que usted Pueda hacer Lo que Lo que Quiera Y el mismo Número Tiene De columnas ¿Ok? Entonces Una hoja De cálculo Está compuesta Por Columnas Y filas Y también Existen Las celdas Las celdas Dice La combinación De una columna Con una fila Para desplazarse A una celda En forma rápida Usted lo puede hacer Con la tecla F5 Escribir En el cuadro La referencia De la celda Respecto Entonces Las celdas La combinación La intersección De una columna Con una fila Y El nombre Se compone Precisamente De la columna Y la fila Entonces Acá En el ejemplo Esta es una celda Y esta La celda La intersección Es entre la columna C Y la fila 3 Entonces Entonces Esta celda Se llama C3 Si nos vamos A la hoja Vamos a hacerlo Acá más grande Si nos vamos A la hoja Le está diciendo Que Es la intersección De la Columna En este caso Vean Columna La columna E De hecho Él se la sombré Ahí donde está ubicado Y la fila En este caso En la fila 6 Entonces Esta celda Se llama C6 Donde podemos Ver el nombre Dice acá En el cuadro De nombres Verán Esta columna Se llama E6 Porque está en la columna E Y la 6 Entonces Esto es una celda ¿Cómo podemos ir Directamente A una celda? Decía Con F5 ¿Verdad? Con F5 Usted se puede ir A la celda Por ejemplo E E E G 1500 Y lo llevó Hasta la celda G Vean 1500 ¿Ok? O también Yo me puedo ir A una celda Específica En el cuadro De nombres Si aquí En el cuadro De nombres Yo le pongo Quiero ir A la celda H 1800 Me lleva Exactamente A la celda H 1800 Entonces Eso es Una celda Y de esa manera Podemos ubicar Las celdas ¿Qué es una celda Activa? Es donde Estamos actualmente En el cursor A esa se le llama Celda activa Y dice Que permite Indicarle Al usuario La celda La celda Donde se encuentra Ubicado Entonces La celda Activa En este caso Si yo le doy acá Esta es mi celda Activa ¿Cuál es? La celda G7 Esa es mi celda Activa El cursor El cursor Lo que nos hace Es que nos permite Ubicarnos Entre las celdas De una hoja electrónica Es decir Yo me voy Desplazando Y donde le doy click Ahí me ubico En la celda Que yo quiero ¿Verdad? Ya vimos Cómo podemos ir Exactamente A una celda Y bien existen Los rangos Vean Esto de los rangos Es un tema Bien interesante Que usted tiene que Que Tenerlo bien claro ¿Verdad? El rango Es la selección De varias celdas Entonces Un nombre De rango Está compuesto Por una El nombre De una celda inicial Y el nombre De una celda final Ok Vean Aquí está Para el ejemplo Pues este Estamos en la Columna A Y en la fila 5 Entonces aquí Estamos marcando Un rango Dicho de otra manera Yo puedo tener Un rango Me ubico En la Columna F Y Me empiezo A desplazar Hasta donde Quiero completar Un rango Entonces Acá yo tengo Un rango Que va Desde la Celda F1 F1 Hasta la Celda F12 Entonces Ese es Para mí Un rango De la F1 A la F12 Ese es Un rango También puedo Tener un rango De manera Horizontal Verdad Acá En este Caso Mi rango Sería De la Celda E1 A la Celda L1 Ok L1 A la L1 Y También puedo Tener Un Un rango Combinado De filas Y Columnas Un rango Matricial Verdad En este Caso Ya este Es un rango Ya más Completo Verdad Que va Desde la Celda E Vamos a ver Aquí Esta es La celda E1 Y esta es La celda K7 Entonces Si yo marco Todo este Rango Sería El rango Inicial Sería La celda Inicial E1 Hasta La K7 Ese sería El rango Entonces Si usted le dice Del rango E1 A la De la celda E1 La celda K7 Sabe que tiene que marcar Este rango Vea Ok Ese es Ese es Un rango Bueno Esos son conceptos Que usted Los tiene que manejar Muy bien Señores Un libro Un libro Los archivos en Excel Están conformados Se conforman por un libro Un libro está compuesto De hojas de cálculo Las hojas de cálculo Están compuestas De filas De columnas Y de filas La intercepción De la columna Con la fila Se llama Celda Y un grupo De celdas Se llama Rango Así de sencillo Bueno Vamos a ver Ahora las operaciones Con archivos Creo que esto Ya lo dominan Todos Las formas Que Les digo Para guardar El archivo Pues él Lo guarda Como Como un libro De trabajo Y usted puede Guardar el archivo Con un nombre Luego Si quiere cambiarle Nombre A ese archivo Usted lo puede Tomar la opción Guardar como Para cambiarle nombre Y También Usted puede Guardar ese archivo Lo puede guardar Ya sea en su equipo O lo puede guardar En la nube ¿Verdad? Para que usted pueda guardar Ese archivo En la nube Usted tiene que tener Una cuenta de correo Si lo va a guardar En Este Les dije Que las versiones Ya recientes De Excel Permiten guardar Directamente En la nube Pero En la nube De Microsoft ¿Verdad? Está la nube De De Google Y está la nube De De Microsoft Entonces Toda la paquetería De Microsoft Le permite Guardar Directamente En la nube De 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 Microsoft Que es El día ayer Que era OneDrive Para eso Usted tiene que Haberse logueado Con tu cuenta Es decir Yo quiero guardar Este archivo Que estoy ahorita Estoy trabajando Digo Bueno Este Yo ya puse Mis datos Hice algo Y lo quiero guardar Si yo lo voy a guardar Por primera vez Pues me va a pedir un nombre Si yo le quiero cambiar Nombre Usted lo puede Con la opción Guardar Como Usted acá Le puede Cambiar El nombre ¿Verdad? Si Si usted quiere Guardarlo Este archivo Por ejemplo Lo vamos a guardar Ahorita Lo vamos a guardar Como Primer Libro de Trabajo De Excel Entonces Él me dice Mire Se lo va a guardar En la carpeta Do Curso de Excel Excel básica Usted puede crear Una nueva carpeta O usted puede guardarlo En una Carpeta Diferente También Si lo quiere guardar En una carpeta Diferente Usted se tiene que ir A la opción Examinar Vean Examinar Lo que hace Es que le abre El 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 directorio De carpetas De su máquina De su disco duro Ok Entonces Yo lo voy a guardar Aquí En mi disco duro ¿Verdad? En mi máquina Localmente Si yo quisiera Guardarlo En la nube Yo le voy a dar Guardar Guardar Como Y aquí yo tengo Que Agarrar Mi Mi OneDrive Pero acá Mi OneDrive Ya tiene que estar Este Tiene que estar Conectado ¿Verdad? Para que Lo acepte Entonces Aquí usted Si usted tiene Una cuenta Por ejemplo De Hotmail Hotmail Es de Microsoft Aquí la puede Conectar ¿Verdad? Para que Para loguearse Y va a tener Una opción Para guardar Sus archivos Directamente La nube ¿Estamos? Señores Todos tienen Cuentas De Todos tienen Cuentas En la nube Cuentas De De Correo Por ejemplo Si Tenemos Cuenta De Correo Si Si Tenemos Cuenta De Correo Si Tengo Ok Entonces Como Primera Práctica Podríamos Hacer Eso ¿Verdad? Ustedes En su Casita Después De La Clase Abren Una Hojita De Excel Ponen Ahí Algún Texto Y Lo Guardan Pero Lo Guardan Directamente En La Nube En Esta Opción Que Les Acabo De Decir Lo Lo Que Va a Hacer Es Que A Mí Ya No Me Pide Nada Sino Que Me Lleva Directamente A La Nube Porque Ya Estoy Conectado ¿Verdad? Pero A Ustedes Lo Que Hace Acá Es Que Le Pide Su Usuario La Cuenta De Correo Y Su Contraseña Ahí Usted Le A A Continúa Si A Usted Lo Ha Hecho La Primera V Ya La Segunda V Ya No Se Lo Va A Pedir Es Una Manera De Guardar Los Archivos Directamente En la Nube Muy Bien Acá Está Descrito Todos Los Pasos Que Hay Que Hacer Si Existía Pues Este Si Se Pulsa El Botón Guardar Lo Guarda Donde Usted Lo Creó Nuevamente Si Usted Quiere Si Lo Va A Guardar Por Primera Vez Le Va A Pedir El Nombre De Activo Para Darle Guardar Que Son Exactamente Los Pasos Que Hicimos Acá Verdad Acá Está El Nombre De Activo Y Usted Le Da Guardar Esta Interface Pues Va A Variar Verdad Porque Como Les Digo Depende De La Versión De Office Que Usted Tenga Por Ejemplo Aquí Estoy Usando Microsoft Microsoft 365 Para Negocios Entonces Es Probable Que Se Vea Diferente A La Forma Que Ustedes Lo Tienen Muy Bien ¿Qué Es Lo Bueno De Estas Herramientas Señores Por ejemplo Lo Bueno De Office Es Que Todos Los Menús Son Consistentes ¿Qué Quiere Decir Esto Consistentes Esto Quiere Decir Que La Misma Forma Que Usted A Aprendió A Grabar Sus Archivos De Word La Misma Forma Es Para Guardar Sus Archivos De Excel La Misma Forma Es Para Guardar Sus Archivos De PowerPoint Por ejemplo La Misma Forma Es Para Guardar Sus Archivos De Project Por ejemplo Entonces Los Menús De Toda La Paquetería De Office Son Consistentes Y Es Una Ventaja ¿Verdad? Porque Media vez Usted Conozca Por ejemplo Las Cintas Es decir Los Menús De Opciones Que Tiene Un Un Paquete Por ejemplo Si usted Conoce Todos Los De Excel O Si usted Ya Conoce Los De Word Fácilmente Va A Entender También Los De Excel Bien Continuando Entonces Hay Preguntas Todo Claro ¿Verdad? Bueno También Dice Que Podemos Guardarlo ¿Si ¿Estamos Claro Muy bien Bueno También Dice Que Podemos Guardarlo Automáticamente Con la Combinación De Teclas Control G Ok Entonces Quiere decir Que si yo Le doy Control G Automáticamente Me lo Guarda Aquí No se Mira El Efecto Pero Acá Por Ejemplo Pueden Verlo Ustedes Vean Ahí lo Guarda ¿Verdad? Control G Para Cerrar Un libro De Trabajo Bueno Lo Podemos Hacer De Dos Maneras Usted Lo Puede Cerrar Directamente Desde La Cruzita O Puede Irse A Archivo Cerrar Dos Maneras De Cerrar Nuestro Libro De Excel Nuestro Libro De Excel Ok Y Dice Bueno Si usted Le ha Hecho Alguna Modificación ¿Verdad? Yo Ya lo Guardé Pero Después Le hice Alguna Modificación Y Lo Quiero Cerrar Directamente Dice Que Él Le Avisa ¿Verdad? Mire Este No Guardó Sus Últimos Cambios Que Ha Hecho Quiere Guardarlos Quiere Ignorarlos Muy Bien Y Para Empezar Un Nuevo Libro Es decir Para Empezar Un Archivo Creo Que Ayer Este Ayer Lo Vimos Ayer Lo Expliqué Eh Que Lo Que Hace Es Que Se Va Lo Puede Hacer Desde Acá Un Nuevo Libro De Excel O También Si usted Domina Pues Su Windows Es decir Si usted Domina Su Sistema Operativo Desde Acá Usted Puede Darle Botón Derecho Y Le Puede Decir Nuevo Y Que Es Lo Que Quiere Abrir Acá Está Excel Ok Y Para Abrir Un Nuevo Archivo Vimos Ayer Que Él Siempre Le pone Las opciones De Las opciones Que tiene Para abrir Ese libro Va Que es Usted puede abrir Un libro en blanco Y hay algunas Versiones ya De Excel Que traen Algunas plantillas Ya hechas Para que usted Solo las abra Y lo que hacen Es eso Le dan un patrón A seguir Dependiendo De lo que usted Quiera hacer Entonces Por lo general Nosotros vamos A estar trabajando Con Un Archivo En blanco Muy bien Seguimos Entonces Ya dijimos Que tiene Varias Plantillas Usted puede Abrir Su Archivo También Este Estando Usted Estando Adentro De Excel Usted puede Abrir Un archivo Es decir Ya terminó De trabajar Con el que Estaba Lo guardó Y hoy Quiere abrir Uno nuevo Entonces Aquí Él Puede Abrir Lo que Le presenta Es un listado De los Recientes Archivos Con los que Usted Ha estado Trabajando O puede Ser un Archivo Un archivo Completamente En blanco Como le digo O puede Ir a traerlo Ya sea A su Nube O A A su Máquina O puede Ir a examinar Donde Quiere Recuperar Ese Archivo Muchas veces Sucede Que Se va A la Energía Por ejemplo Y usted Estaba Trabajando En un Archivo Entonces No se Lo No No tuvo Usted La oportunidad De guardarlo Pero Ahora Las versiones Recientes De Office Se lo guardan Automáticamente ¿Verdad? Le permiten Guardarlo Y hay una Opción Onde usted Puede Recuperar Esos libros Guardados Entonces Esto es Muy útil A veces Cuando Usted no Tiene Por ejemplo Un UPS Y Se le Fue la Energía Eléctrica Y no Pudo Guardar Su archivo Él Proporciona Esta facilidad Ahora Bien Sigamos Entonces Ya vimos Como Guardar Como Crear Uno Nuevo Como Abrir Uno Ya vimos Las opciones Que tenemos Al abrirlo Dice que Usted puede Pude Anclar Ese archivo Con una Chincheta Eso quiere Decir que Si usted Tiene un Archivo Y con Ese va A estar Trabajando Todo el Tiempo Y no Quiere Estarlo Abriendo Entonces Usted lo Puede Anclar ¿Verdad? Eso Se hace Desde acá ¿Vean? Eso es De la Barra De Windows Usted le Da Botón Derecho Y con Una Chincheta Puede Anclar El Archivo Esto Lo Puede Hacer Con Cualquier Tipo De Archivo Ok Bueno Entonces Eso es Relacionado A todo Lo Que Es El Tema De Archivos Cómo Está Conformado El Archivo De Excel Cómo Lo Puede Guardar Usted Cómo Lo Puede Abrir Cómo Lo Puede Cerrar Cómo Puede Abrir Archivos Recientes Cómo Puede Abrir Un Archivo Nuevo Estamos Claros Ahí Señores Hay Alguna Pregunta Estamos Claros Estamos Bien Gracias Muy Bien Un Ejercicio Interesante Va Que Ustedes Empiecen A crear Abran Su Hojita Y Este Activo Con Diferentes Nombres Vamos A pasar Entonces A ver Ahora Señores El Entorno De Trabajo De Excel Es decir Nosotros Ya vimos Lo Básico Como Que Digamos La Entrada ¿Verdad? La entrada Excel Ahora Excel Si ustedes Se fijan Acá Tiene un montón De Menús Tiene un montón De botones Tiene un montón De De Barras Podemos decir De Barras Tiene Varias Formas De Ingresar Los datos En En Celda Ya vimos Que es Una Celda Tiene Varios Formatos Para Identificar Errores Cuando usted Está Haciendo Las Cosas Mal Es decir Ingresando Los datos Mal En Una Celda Él Se los Identifica Tiene Varias Formas De Guardar Sus datos En Cada Celda Etc Entonces Eso es lo que vamos a ver Ahorita Lo primero es que usted Conozca bien Las barras Las cuales son Todas las barras Que tiene Excel Ok Por ejemplo Aquí nos dice Mire Tenemos dos barras Muy importantes Que son La barra De Título Que contiene El nombre Del documento En el que Se está Trabajando Le asigna El nombre Provisional Del libro Uno Verdad Porque para Excel Cada archivo Es un libro Y luego Le cambia El nombre Cuando Porque ya Lo guarda Por primera vez También tenemos La barra De acceso Rápido Que es donde Usted tiene Podríamos decir Las opciones Que más Utiliza Entonces Él La guarda En una barra De acceso Rápido Se le llama Estas barras Van a variar Como les digo Dependiendo De la versión De Excel Que ustedes Tenga Entonces Dos barras Barra de título Y barra de acceso Rápido Veámoslas Barra de título Es esta que está Acá arriba Vean Ok Esta es la barra De título Y la barra De acceso rápido Es esta que tengo Acá En otras versiones Aparece acá En la En la esquina Superior izquierda Aquí aparece A mí me aparece Acá Ok Entonces Esta es La barra De acceso Rápido Donde tengo Yo opciones Que más Ocupo Luego dice Que también Tenemos Estas barras Pueden personalizarse Para añadir Todos los botones Que usted Quiera ¿Verdad? Por lo general Las barras Más usadas Ya vienen Configuradas Sin embargo Pues aquí dice Cómo usted Puede configurar Esa barra Por ejemplo Acá Y yo digo Miren Mi barra De acceso rápido O este Lo que uso También bastante Aquí tiene Un Una flechita Tipo combo Donde usted puede Ver todas las opciones Que puede poner En esa barra De acceso rápido Usted dice Mire yo uso Bastante El tema De ortografía Entonces voy a agregar Ese botón De ortografía Entonces quiere decir Que Si usted pone Algo Y quiere Pasarle la ortografía Aquí lo hace Automáticamente ¿Verdad? ¿No? Ok Ahí va Entonces Aquí es una forma De configurar Y poner Las opciones Que usted más Usta En la barra De acceso rápido Y ahí tenemos La cinta De opciones ¿Cuáles son Las cintas De opciones? Cuando las cintas De opciones Son En otras palabras Le llaman Pestañas O le llaman Menú ¿Verdad? Que son todas Estas que tenemos Acá Estas se llaman Cinta de opciones Tenemos la cinta De opciones Inicio La cinta De opciones Insertar La cinta De opciones Dibujar La cinta De opciones Fórmulas La cinta De opciones Datos Y en cada cinta Hay diferentes Botones Que usted Utiliza Para Determinados Propósitos Entonces Estas son Las cintas De opciones Aquí le menciona Ella Las principales Cintas Que aparecen Por ejemplo Inicio Ya vimos Insertar Diseño Fórmula Datos Etcétera Hay algunas Que no Están por default Porque son Complementos Que Excel Tiene Entonces Esas Usted Tiene Que Agregarlas Manualmente Le indica Como Como agregarla ¿Verdad? Archivo Opciones Personalizar Cinta De opciones Es decir Archivo Opciones Personalizar Cinta De opciones Entonces Aquí usted Puede En cada Cinta Vean Acá Están Las cintas La cinta De inicio La de Insertar Está La de Dibujar Y acá Usted puede Personalizarla Es decir Que puede Pasarle Los botones Los botones Los controles A determinadas Cintas Según Usted Lo requiera Pero Por lo general Pues Él ya trae Lo que más Se usa Configurado Por default Ok Hay una manera De accederlo Sin el mouse Algo que No es muy Frecuente Pero usted Por ejemplo Estando En su Excel Le da la tecla Alt La tecla Aquí yo estoy Oprimiendo La tecla Alt Alt En su teclado Y él le pone Este La letra A la que puede Acceder directamente Los botones Que están En esa cinta Esto es En caso Usted no tenga Su mouse Luego Tenemos Otras dos Barras Que son La barra De fórmulas Esta barra Es Muy importante Muy utilizada Esta barra Lo que hace Es que nos Nos presenta La La celda Activa Que es Este Donde estamos Actualmente Situados Con el cursor Y también Nos presenta Otras opciones Que son Para ingreso De fórmulas O para Aceptar O anular Un cambio Que hayamos Hecho En la celda Activa Ok Es eso Entonces Cuál es Mi barra De fórmulas Es esta Que está acá Vean Y esta Que está acá Esta es Mi barra De fórmulas Entonces Le presenta Dice La celda Activa Yo ahorita Estoy ubicado Me está diciendo En la celda B7 Es decir Acá Si yo me pongo Acá en esta celda Ah Entonces Ahí estoy En la celda A1 Si yo le quiero Hacer un cambio A esa celda Pues Yo lo puedo Hacer de varias formas Vamos a ubicarnos En la celda Por ejemplo En la celda A9 Y acá voy a poner Un nombre Ok Anita Y aquí está Mi barra De fórmulas Mostrándome Pero Por ejemplo Este Es muy útil Cuando se usa Fórmulas Si yo quiero Cambiar el contenido De esa celda Si usted Escribe Directamente Sobre la celda Lo que va a hacer Es que le va a borrar El contenido actual Si yo directamente Escribo Otro nombre Le cayó encima Pero Una forma Para Editar la celda Es decir Que no la sustituya Es que usted Le puede dar Doble clic A la celda Esa es una manera Otra manera Es irle a dar La barra de fórmulas Entonces acá En la barra de fórmulas Yo le voy a poner Sigo modificando El contenido Y con el Chequecito Lo acepto Entonces ya me puso Armando La barra de etiquetas ¿Cuál es la barra De etiquetas? La barra de etiquetas Y la barra De desplazamiento Son estas dos barras Que están En la parte inferior La barra de etiquetas Es en realidad La barra que Me pone Las hojas Que están conformando Este libro Aquí Puedo tener yo Muchas más Hojas Entonces Esta es mi barra De etiquetas Yo ahorita estoy En la Hoja de trabajo 6 Hoja de cálculo También tengo Mi hoja de cálculo 1 Tengo esta otra Etcétera Entonces Mi barra de etiquetas Mi barra de desplazamiento Que es para moverme Cuando yo tengo Bastantes datos Con esta barra Me Me desplazo Y la barra De estado Que es la que Me dice Las acciones Que yo estoy Ejecutando Y me dice También La modalidad En que yo estoy Viendo Mi página Principal Y También Me permite Hacer Zoom Ok Entonces Esa es la barra De Estado Bueno La ayuda Que todos Sabemos Que se puede La ayuda Se puede Acceder Directamente Con la Ticla F1 Excel Tiene Una cinta ¿Verdad? Donde está La ayuda Vean O con F1 Directamente Entonces Aquí La importancia De que Nosotros Conozcamos Todos Estos Conceptos Porque Cualquier Manual Cualquier Ejercicio Cualquier Este Usted Busca Una Ayuda Le Va A decir Todo Estos Nombres ¿Verdad? Este Si usted Quiere Hacer Algo Váyase A esta Celda Marque Este Rango En la Celda Activa Ponga Esto Etcétera Etcétera Por eso Es Importante Todos Estos Conceptos Bueno ¿Y cómo Introducimos Datos En Excel ¿Verdad? Excel En cada Una De las Celdas De la Hoja Es Posible Introducir Textos Introducir Números O Introducir Fórmulas O Introducir También Funciones En todos Los Casos Los Pasos A Seguir Serán Los Siguientes Vean Aquí Nos Está Mostrando Un Ejemplo Ya Vimos El Primer Ejemplo De Cómo Introducir Un Texto Donde Yo Lo Puedo A Través De La Barra De Fórmulas Lo Puedo Aceptar Lo Puedo Rechazar Ok Es Lo Que Ya Vimos Acá Verdad Por ejemplo Y Aquí Yo Puedo Poner Un Texto Ok Puedo Poner Un Nombre Ya Les Dije Que Si Ustedes Escriben Directamente Sobre La Celda Lo Que Va Va Pasar Es Que Se Va A Borrar Lo Que Ya Tiene Si Yo Quiero Abandonar Eso Eso Te Puedo Dar Acá Cancelar Y Me Deja Lo Que Tenía Pero Resulta Que Yo Tengo Tengo Una Celda Con Un Montón De Datos Entonces Yo Quiero Cambiar Por Ejemplo No Era Héctor Armando Sino Que Era José Armando La Formas Que Tengo De Hacerlo Es Yo Le Puedo Dar Doble Clic Sobre La Celda E Irme Donde Quiero Hacer El Cambio Esa Esa Una Forma Otra Forma Es Que Yo Le Puedo Dar La Tecla F2 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 Y Me Lleva A La Celda Y Ahí Yo Me Desplazo Y Le Hago El Cambio Por Ejemplo Aquí José Armando Con F2 Puedo Yo Editar La Celda Y Otra Forma Es De Irme Directamente A La Barra De Fórmulas Le doy click Acá Y aquí Pues Yo puedo Cambiar También Tres Tres Formas Tres Formas De Ingresar Celdas Contenido En las Celdas Tipo Texto Y ya Vimos Esta Este En la Barra De De Fórmulas Con el Chequecito Acepto Con la X Cancelo Ok Esto Muchas veces Se usa Como les digo Cuando se Usan Se usa Bastante Cuando se Usan Fórmulas Esto También Es bien Importante Fíjense Bien En ocasiones Es posible Que nos Interese Introducir Varias Líneas Dentro De Una Misma Celda Pero Al Portar Intro Lo que Ocurre Es que Valida El Valor Y Pasamos A la Celda Siguiente Entonces Que nos Está Diciendo Ahí Por Ejemplo Imagínense Que yo Tengo En una Misma Celda Quiero Tener Dos Líneas Quiero Tener Mi Nombre Y En otra Línea De la Misma Celda Mi Apellido Entonces Usted Normalmente Lo que Hace En un Editor De Texto Es que Usted Pone Por Ejemplo Los Nombres Le Da Enter Y Se Pasa A La Siguiente Línea A Escribir Por Ejemplo Los Apellidos Pero Aquí Excel Lo que Me Hizo Es Que En Los Apellidos Ya Me Lo Puso En Otra Celda No En La Misma Yo Lo que Quiero Es Que Nombres Y Apellidos Queden En La Misma Celda Entonces ¿Cómo Hacemos Eso Pasa A La Siguiente Celda ¿Verdad? Entonces ¿Cómo Se Hace Eso Hector Armando Y Yo Quiero Escribir Los Apellidos En Otra Línea Dentro De La Misma Celda Antes De Dar Enter Le Voy A Oprimir La Tecla Alt Alt Enter Y Vean Entonces Quedaron En Una Misma Celda Eso Es Lo Que Para Introducir Varias Líneas Dentro De Una Misma Celda Lo Que Usted Tiene Que Hacer Es Que Para Que No Le Pase Le Pase Al Darle Entra A La Siguiente Celda Es Que Antes Tiene Que Pulsar La Tecla Alt Y Luego Intro Para Que Salte A La Siguiente Línea Dentro De La Misma Celda Ok Aquí Nos dice También Cómo Podemos Modificar El Contenido Ya Lo Vimos Cómo Nos Podemos Desplazar La Barra De Estado Lo Que Nos Dice La Barra De Estado Ya La Vimos Básicamente Aquí Lo Que Sucede Es Que Cuando Usted Está Editando Algo Aquí La Barra De Estado Le Dice Que Usted Está Introduciendo Y Cuando Ya Terminó De Editar La Celda Le Dice La Barra De Estado Que Está Listo Ok Entonces Vamos Ahora A Los Tipos De Datos Los Tipos De Datos En Los Tipos De Datos Que Podemos Introducir En Las Celdas Recuérdese Que En Las Celdas Usted Introduce Los Datos Todo El Conjunto De Celdas Que Está Compuesto Por Archivos Por Filas Perdón Por Columnas Y Filas Conforma Su Hoja De Calvo Entonces En Las Celdas Usted Puede Introducir Valores Constantes Es 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 Un Tato Que Se Introduce Directamente En Una Celda Puede Ser Un Número Una Fecha Una Hora Un Texto Y Puede Introducir Fórmulas Fórmulas Es 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 Una Secuencia Formada Por Valores Constantes Eh referencias, valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones u operadores. Se pueden realizar diversas operaciones con los datos de las hojas de cálculo, como suma, resta, multiplicación, división, algunas funciones. Y en una fórmula se pueden mezclar constantes, así como también nombres, referencias a otras celdas, operadores y funciones. Aquí viene algo bien interesante. La fórmula, la fórmula se escribe en la barra de fórmulas y debe empezar siempre, dice, ojo, debe empezar siempre con el símbolo igual. Vean, esto por favor no se les vaya a olvidar. Entonces, ¿qué es esto de valores constantes y fórmulas? Lo vemos en este modo. Esta es una celda donde yo introduzco datos. Si yo introduzco el nombre Héctor, esta celda tiene un dato constante. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Tiene un valor constante. ¿Cuál es el valor de esa celda? Es Héctor. Si yo en la celda F5 introduzco el valor de 125, ese es un valor constante. Es decir, que el contenido de mi celda F5 es un número y el número es 125. El contenido de mi celda F3 es Héctor. Y el contenido es un texto. Un dato tipo texto. Y que es una fórmula, entonces. Nos dice que la fórmula es una combinación de cálculos matemáticos. O puede ser una mezcla de constantes, de nombres, o incluso de funciones. Entonces, quiere decir. Y la regla importante es que toda función, toda fórmula. Toda fórmula, usted la va a iniciar con el símbolo igual. Por ejemplo, yo quiero operar 125 más 25. Entonces, yo pongo igual. 125 más 25. ¿Cuánto es eso? 150. Fíjense qué pasa si yo no empiezo con el signo igual como lo hicimos acá. Entonces, yo pongo 125 más 25. ¿Qué pasó ahí? Entonces, él entendió esto como un texto. Entonces, no lo entendió como una fórmula, sino que como un texto que usted introdujo. Por eso es importante que usted empiece siempre con el símbolo igual. ¿Ok? Pero dice que puede ser una combinación, dice también, de celdas. O de constantes. O de operadores. Entonces, dijimos que la celda F5 tiene un valor, un tipo de dato constante que es 125. Entonces, yo puedo crear una fórmula. Y vamos a poner en la celda F6 el valor de 150. Vamos a borrar eso. ¿Ok? Entonces, tengo dos celdas. La F5 y la F6 con diferentes valores. Con tipos de datos constantes. ¿Ok? Entonces, una fórmula dice que puede ser una combinación también. De operando con esas celdas. ¿Cómo empiezo las fórmulas? Con el signo igual. Y aquí, yo voy a hacer una operación con referencias a celdas. Es decir, con nombre de celdas. Entonces, si yo quiero hacer una suma de estas dos celdas, ya sabemos que la celda donde está el 125 se llama F5. ¿Ok? Ya vimos el nombre de las celdas, es la intersección. Entonces, esta celda donde está el 125 es F5. Entonces, yo le puedo decir, ok, igual voy a iniciar una fórmula. Quiero que me opere la celda F5. Incluso, eso solo le va, le implica, mire a dónde usted está refiriéndose. Más la celda F6. Y le doy Enter. Entonces, lo que me hizo es la operación, ¿verdad? Combinando los datos de estas dos celdas. Si usted, ¿verdad? Pone una fórmula. Vamos a hacer otra fórmula. Y le voy a decir. La celda. F5. El nombre de la celda. Pero si usted tiene a la vista la celda, usted puede darle clic directamente a la celda. ¿Ve? Vean. Le doy clic y ya él se lo pone acá. Aquí también en la barra de fórmula se lo está construyendo. Más. La celda. F6. Y le doy Enter. Y me hizo lo mismo. Ahora. Por lógica, usted sabe que usted no puede. Operar. Tipos de datos diferentes. Es decir, yo no puedo operar un número con un texto, ¿verdad? Si no, lo que va a suceder es que me va a dar error. Entonces, si yo intento crear una fórmula 125 y le quiero sumar la celda F3, que lo que tiene es un texto, ahí me va a dar un error. ¿Verdad? Me dice que es un error de valor. Es decir, que las celdas que yo estoy combinando no son del mismo tipo de datos. Y también, además de eso, hay funciones, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Las fórmulas son las que nosotros armamos operando matemáticamente. Ya sea una suma, no multiplicación, una división. Esas son las fórmulas. También pueden haber fórmulas de texto. Es decir, que yo puedo combinar dos textos. Por ejemplo, aquí tengo en una celda Héctor y en otra celda tengo Armando. Y quiero poner en una sola celda el contenido de las dos celdas. Entonces, voy a hacer una fórmula. Empiezo con igual. Le voy a decir que me sume esto. Esta vez no voy a sumar tipos de datos numéricos, sino que tipos de datos textos. Esto. Aquí ya no usamos el... Para eso usamos el Anfersan que sirve para sumar textos. Y esto. Entonces, me sumó los dos textos. Entonces, ya vimos fórmulas operando textos. Ya vimos fórmulas operando tipo de dato numérico. Y están las famosas funciones, ¿verdad? Que ya las funciones las vamos a ver en otro capítulo porque ya... Ya es más complicado. Pero igual, para ingresarlas, la regla que se empieza siempre con el símbolo cual. Y acá... Usted pone la función que va a utilizar. Por ejemplo, puede ser una suma. Puede ser un conteo. Puede ser una búsqueda. Puede ser un... Un decimal. Puede ser una función índice, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Nos quedamos aquí entonces, señores. Espero que quede claro. ¿Qué son las celdas? ¿Qué son los rangos? ¿Las filas? ¿Las columnas? ¿Cuáles son las barras que utiliza Excel? ¿Cuáles son los tipos de datos con los que trabajamos? Pueden ser tipos de datos constantes. Valores constantes. Que estos constantes pueden ser un número, un texto, una fecha, una hora. Y las fórmulas, que es las que nosotros... Las operaciones que nosotros conformamos con los diferentes operadores. Son las fórmulas, matemáticos u operadores de celdas de tipo texto o incluso función. bien nos quedaríamos acá entonces señores espero que practiquen que en su casita abra un archivo se pongan ahí a teclear algo y vean lo que repasen lo que hemos visto este día si hay alguna duda con mucho gusto la aclaramos el día de mañana así que pasen todos muy buenas noches y nos vemos el día de mañana por el mismo canal buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias igual a todos buenas noches buenas noches buenas noches licenciado nada más le quería decir que fui a la clase sin embargo al inicio tuvo un poquito de problemas con el internet quizás cuando pase la lista no 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 yo 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 hola hola perdón igual yo o sea no sé si el micrófono no va a ser bien Jacqueline mestizo Jacqueline mestizo no 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 yo Gracias.